Lo he visto en una palabra, aire. ¿Quién no tiene un crédito? ¿O piensa conseguirlo para hacer realidad sus ilusiones? Ahora su crédito pídaselo al hispano. Puede salirle gratis. Al concedérselo, el hispano le asigna un carnet personal numerado. Si su número coincide con el primero o segundo premio de cualquier sorteo de la Lotería Nacional, su deuda con el hispano queda cancelada. En el acto. En el acto. Su crédito premiado le espera en el Banco Hispano. Puede salirle gratis. ¿Nos da otro? ¿Por qué en más y más familias se confía la belleza del cabello al champú suave de Nivea? ¿Por su pH neutro? Sí. ¿Por sus proteínas naturales? ¿Por su especial suavidad? Sí. Porque Nivea Champú Suave cuida el cabello que se lava con frecuencia. Descúbrelo tú misma. A los seis meses, la vida es más dura de lo que parece. Su cuerpo pide energía para triplicar su peso y doblar la estatura. La leche y los cereales son la base del crecimiento. Dar al bebé la alimentación que necesita es un trabajo muy serio para nosotros, los farmacéuticos de Alther. Hay momentos en que un toque de ingenuidad es suficiente. Revival o de Toilet Fresh. Revival. Ingenua, pero no tanto. Tu vida cambió, exige lo mejor. Tintano, y tú. Tintano ha cambiado contigo. Con nuevos sabores a tu estilo. Tintano, cambia contigo. Hay un hombre que te recuerda y te espera, porque no hay otra mujer como tú. Con tu presencia y tu aroma, Clio, una fragancia creada para ti. Sí, porque Clio eres tú. Clio, tu aroma es mi recuerdo. Hay productos que parecen iguales, y sin embargo, no lo son. Uno solo cumple en su cometido a medias. Otros, en cambio, lo hacen perfectamente. Para no quedarnos a medias ante el reto de un futuro que ya está aquí, solo hay una respuesta. Calidad. Renold Traffic, eres un fenómeno. Renold Traffic, un fenómeno. ¿Sabes qué tengo en la mano? Ocho horas, terromanos. ¿No ves que este vídeo, Thompson, duplica la duración de la cinta? O sea que además ahorramos. ¿Cómo lo ves, hermano? Me lo he perdido. Pues entonces, te le mando, atrás, adelante, rápido, lento. Este Thompson es un portento. No compre su vídeo sin Tom. Ni son, compre el nuevo Thompson. Es de infinito. ¿Ah, sí?